¿Cómo cuate? ¿Y cuántas veces te han dejado a ti? A mí no Yo desperdicio tengo amigos Allá me la pasé a Hugo de Abuel Cierra la tabelita de Don Neibar Que me escuchara Está bien Ándale Te puse la silla, cuate Mira, mira, mira Sácalo, sácalo Pero desperdicio yo no soy una culebra Arrastrado ¿Cómo? 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 Allá ¿Sabes qué? Me dio gusto De que me hayan dejado allá Porque había un chingo Y acá en mi mano Casi iba allá Con mi amiga Con la María Cortés Mi respeto para esa mujer Mi respeto Escuchara, escuchara de la de ¿Meterro? 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 Y todo el mundo me dijo ¿Por qué no fuiste para el rancho? Porque no quise No, veníamos menso Veníamos ¿Eso es verdad? Ey, eso no se hace entretenido ¿Por qué llegaron para allá? Oye, ¿pero iban pisteando o qué? Sí, veníamos tomando No, se le habían ofendido ¿Y por eso te bajó? No, no sé qué me dijo él Sí, claro Me dijo, bájate a la verga Ah, pues Para mis pelos Yo me bajé No se nos acuerda ¿Qué le dijo? No me bajé ¿Cuándo lo bajaron? Me fui A tomar allá A la iglesia Ahí me tomé una caguama Estaba pescando Estaba pescando Estaba pescando En la iglesia Estaba pescando En la iglesia No, no, ¿por qué haces? Pues yo no sé Yo no traigo dinero Yo no traigo dinero Porque ya lo andaba en un gato Un gato Un gato Un gato Un gato Es más desde el hospital Bueno gente, lo que pasa es que este hombre Ayer andaba pisteando a Annie Mala Y yo lo expendio Y de ahí se nos fue con el compañero Que cargaba el carro Y lo bajaron Dice todo el que viene de Raite Allá lo dejaron en la borrachera Como perro Ah, me encontré un camarada De una Cheyenne Estaba como un perro ¿Qué pasó? Y el vato de la Cheyenne Me dio cincuenta pesos Ah, todavía Y una Caguama Para currármela Tú le pidió No, no, no Te pidió Momento Ay, fíjate Yo no te creo que Te dio Raite Y aparte le pidió al vato Que le dio Raite ¿Cómo ves con este cabrón? A ver público ¿Cómo ven con este cabrón? Tú eres bien la amistad Por algo lo bajaron A chingar su madre El carro allá El Miguelito ¿Eh? Por algo te bajaron Del carro Por enfadoso que eres Es que el Miguel Cuando se hundía Se hundía No, que sí Tú también Tú no vas a hablar De suspender Y andar llevando gente Para allá ¿Por qué andas llevando gente Para allá? ¿Y a ti qué te importa? ¿Por qué te dijo que llevara gente para allá? ¿A quién le pediste permiso? ¿A quién le pediste permiso? ¿A quién le pediste permiso? ¿No puedo ir yo para allá? No Tú sí Tú sí Ese rancho no es frío Pero la gente no No, no tienes por qué Mientras no me digan nada el Pavel Y el Aníbal Si va con Aníbal Si va con Pavel Si va con el Mayito Con el Gordo ¿Y a ti qué te importa? No es tu rancho No es tu rancho Al rato Al rato Al rato Al rato El otro cabrón que llevaste Va a llevar a otro No No, no 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 Tú no vas a hacer mentira Tú no vas a hacer mentira Ay Yo voy porque Porque el Molay se va a hacer No Espérate pendejo Fíjate Fíjate lo que te voy a decir Yo voy Porque el Pavel Por llevar a la gente para allá Yo voy porque el Pavel es amigo mío Digo que lleva a la gente Yo no voy a llevar A cualquier cabrón Para allá Que lleva a la gente No, no Tómate rojo tú también No, señor Fável Sin permiso ¿No puedes llevar a Miguelita nomás? No A Miguel Sin permiso no Si yo quiero, sí Sin permiso no tiene por qué llevar gente al rancho Este cabrón Oye, ni que para tuve el pinche No llevo a mi señora yo, compa Porque eres bien pendejo No, señor ¿Por qué? Porque soy qué? Porque eres una persona pendeja Ah, gracias Yo, yo, yo voy Porque sea la última vez que vayas y que lleves gente para allá para el rancho Sin pedir permiso ¿Y quién me va a pedir? Sin pedir permiso ¿Y quién me va a pedir? Sin pedir permiso Yo... No, momento, momento, momento Mientras ellos no me digan nada a mí Yo tengo derecho a meterme para allá No, señor No ¿Tú solo? ¿Tú solo? Vete en la bicicleta Vete a pie O vete... Pero no tienes... Pero no tienes por qué llevar a otra gente ¿Cuál otra gente? Ya trabajar Vete Vete a trabajar, verga Nomás puro pedir para las caguamas Y para las cervezas Vete a trabajar, cabrón ¿Y tú qué es esa llamenzo? Nada No hago nada ¿Qué la pasa? Las vueltas que se hacen aquí Solas, solas se hacen El carro solo anda Es automático el carro ¿Tú lo caminas? Lo manejo con... Lo manejo como el dron El carro Ve para allá, ve para acá Pero te está pagando Pabelito Por eso ¿Y a ti por qué? ¿Y tú por qué pides? Si no trabajas Si no trabajas Momento, momento Yo no te lo ganas Tú no te ganas Lo que te dan, cabrón Entiéndelo Baquetón, verga Huevón Tú lo que tienes Quieres bien las miscones ¿Dónde? Llevando gente Para allá Y voy a llevarse La última Bueno, yo me encargo de sacarlos A chingar su madre A los dos de ahí Sí, ni que fuera a ser Ya tengo autorización de Aníbal Más de Aníbal que de Pabel Más de Aníbal Es más, yo lo con Aníbal Y con Pablito Más de Aníbal Más de Aníbal A ver, mira A ver qué le haces más caso A ti O a mí A ver, háblame A ver, háblame Háblame a Pablito Métale 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 Conmigo no estés enredando Conmigo no estés enredando Porque vas a hacerle más Tómale Toma la misma A ver, marca la Pablito Y la cerveza, amigo Yo puedo ir Para el rancho de ellos Solo Cuando yo No tienes por qué llevar gente para allá Y si yo quiero No tienes por qué llevar gente para allá No sé no, hijo Pero yo no llevo gente desconocida No, señor No tienes por qué llevar gente ¿Y si llevo qué? No sé, hijo No, hijo A ver, gordo ¿Puedes llevar gente sin permiso? No ¿Verdad que no? Claro que no No lo hago yo Soy tu chingada máquina No lo hago yo No llevo a la mujer para allá, fíjate Ay, el señor Si me dice Pablo Lleva a tu mujer para allá Pues no lo dejas El pendejo No lo dejas Por pendejo ¿Por qué llevas a otra gente para allá? Al rato ese pendejo va a llevar a otro Y el otro pendejo va a llevar a otro igual que tú el pendejo Ahora, ¿sabe por qué llevo Miguel? Porque se me hizo Se me hizo Se me hicieron Bueno, bueno No vuelvas a entrar ahí Se me hicieron Sin permiso de los plebes no vuelvas a llevar a casa Entonces vamos a llevar a otra gente ahí ¿Están de acuerdo con él? Están de acuerdo, sí Están de acuerdo los dos vergas Hola, ¿ves? Pero como... Denle like mi gente, denle like Si les gusta denle like plebes Oye, con los correos no... Oye, debería pegar los 50 mil likes Yo voy a ir Si les gusta denle like plebes A que ellos voy A los compadritos para los jóvenes como el domingo pensaba que iba a estar solo el que manda es uno la persona de uno es el que manda no mandas tu el que manda es el volare mientras no mientras no ellos son los dueños aunque no estén pero fíjate ya salió a flote este cabrón lo que hace que cuando no están aquí los plebes se van para allá Miguelito y él pero como estaba yo ahí mi señora se dio cuenta que te vaya bien dijo el volare así como rentó la palapa del kilberto nosotros no nos for Ellos me respeto, ellos son chacras, tú eres en la piscón, y nunca se está captando en la piscón. Y una vez le dije a Pabell, cuídate de... ¿Cómo te digo una vez? Una vez me dije, varias veces, varias veces me has dicho. Oye, ¿cuántos desmarros habrán? Me has dicho como unas 10 veces. ¿Qué te has dicho? Como unas 10 veces. Los domingos que no está la gente aquí. Les mides cabrona, Pabell. ¿Cómo? Les mides cabrona, Pabell. ¿A qué te refieres? A que él es envidioso conmigo, con ciertas personas. Él. Uy, te tengo mucha envidia. No, no, no. Mira, le tengo mucha envidia yo a esto, mira. Mucha envidia le tengo. Borracho, verga, igual que yo. O peor. No, más bien peor que yo. Mira. Pero yo trabajo. Y yo tomo, pero con bracho. ¿Cómo más mide? Con bracho. ¿Cómo, cómo? Yo tomo, Pabell. Mi amigo, Pabell. Yo tomo, ¿cómo? Yo tomo, pero con bracho. Ahora sí, tu amigo, sí. Pues ya para las caguas. ¿Desde cuándo lo coloco ya, Pabell? Pabell, ¿desde cuándo lo conocemos, Pabellito? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, José Pabell? No, me acuerdo. Este te quiere quemar. Denle like, plebe, si le gusta. Ey. Este te quiere quemar. Yo a José Pabell Moreno cerrar no lo coloco desde hace mucho tiempo. No, ya va. Ya va a mencionar, no, después. ¿Y quién se mostró? ¿Así se llama? ¿Así se llama? Bueno, ¿quién te está preguntando? ¿Qué te quiere? Mira, estos 50 pesos. Mira, Jol. Mira, se están terminando. Mira, no me ha regresado a la feria, mira. Se están terminando. Ey, regresé de la feria. Estaba esperando, estaba esperando, si se me olvidaba. Te fijas cómo es. Dile, dile, dile. Ey, da la feria, se lo vas a dar él. Dale, espera. Se lo vas a dar él. Sí, me lo vas a dar. ¿Eh? Si él quiere, sí. Si él quiere, sí me lo da. Por eso no sé qué le amarejo. No le des, no le des, no le des, no le des. No, 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 no. No sé qué él está chingando que no te dé, porque no te dé, que no te dé. Que trabaje, hijo de la chungada, güey. Pavel, luego decí. Marejo, sé, quiero pedirte perdón por lo que te dije y quiero que... Ey, no, 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 no. Que yo me siento... ¿Qué hace la amarejo? Yo me siento ofendido por lo que te dije. No fue cierto, discúlpame. Estaba ese día tomando, pero quiero que me disculpes. Mi gran amiga, como yo te dije, Marejo, sé, aquí estoy con mi gran amigo Pavel. Y quiero decirte con todo respeto que me disculpes. Marejo, sé, tú eres mi gran amiga. Jamás te voy a dar respeto. Marejo, sé, aquí estoy con mi... ¿Por ella se lo faltaste, no? Pavel. Marejo, sé, aquí está. Marejo, sé, aquí está.